¡Soy Mariana Amporo Zamorano, presidenta de la agrupación de personas mayores Plumas Literarias! Y nos encontramos acá en la Biblioteca 47, que es nuestra sede de reunión, para ya ver bien todo lo referente al sexto festival literario del adulto mayor, que se inicia ahora en marzo. Decidimos hacer algo porque nosotros nos reuníamos, hacíamos talleres, tomábamos once, pero queríamos abrirnos a la comunidad. Y decidimos hacer un festival literario, sin tener un peso, un festival literario, y nos dirigimos a la municipalidad, a la unidad del adulto mayor, y ahí nos recibieron con los brazos abiertos. El nombre del proyecto que ganamos este año es el sexto festival literario del adulto mayor. Literario porque es, en el fondo, en la parte principal, es el concurso que nosotros hacemos para los adultos mayores. Ese es el fin del fomento lector y del proyecto. Dentro del festival un concurso literario para el adulto mayor, pero que sea un festival, que sea una fiesta. Mi nombre es Mauricio Valencia Cárdenas, soy pintor. Llevo trabajando en la pintura ya toda una vida, casi como 40 años. El nombre del proyecto es Bosque fragmentado, que son pinturas con trazos de identidad. Hace mención, más que nada, al encuentro del ser humano con la naturaleza, en este caso a través de la pintura y la madera. El título nace porque refleja un poco esta conciencia ambientalista, en el sentido de que el hombre y el ser humano están descuidando su entorno natural. Los bosques acá de la región de Magallanes, los bosques australes, muchas veces están contaminados, están siendo destruidos. Y esta obra intenta reflejar o acercar al ser humano con su naturaleza, con su entorno. Entonces el desafío es bastante grande porque nosotros vamos a crear una obra en fragmentos pequeños, pero que se van a unir al final en un formato bastante grande de 6 metros de largo por 1,5 de alto, una especie de panorámica donde uno va a poder ver o apreciar un poco un bosque representado con astillas flotando, detalles de árboles y también elementos humanos como detalles de rostros, miradas, expresiones mezcladas con ese entorno. Agradezco obviamente la confianza del Ministerio, en este caso con los fondos concursables, de poder concretar esta idea. Y está también la responsabilidad de cada uno de nosotros, de tratar en cada obra ir tratando de superar su trabajo anterior. Soy Iris Fernández Soto, soy artista visual, diplomada en la Universidad de Magallanes en Invención Pintura. Soy orfebre al mismo tiempo, me gusta confeccionar joyas inspiradas en lo étnico. Me llaman la atención las diferentes etnias del sur, me encanta destacarlas porque pienso que son parte importante dentro de la historia de Chile. Mi proyecto se llama Mitocelnan en orfebrería y lana de oveja pintada. Se trata de resaltar lo que es toda la mitología que se usó en el Mitocelnan. Ya cuando se juntaban a los adolescentes para pasar a la vida adulta y a través de la plata y la lana de oveja pintada, hacer diferentes joyas de corte femenino que comprenden aros y collares. Agradezco al Ministerio de la Cultura y las Artes la oportunidad que me da a mí de poder representar estas culturas del sur de la Patagonia chilena. En pleno vuelo voy high, en pleno vuelo voy high, en pleno vuelo voy high, yo voy a gozar esta life. En pleno vuelo voy high, en pleno vuelo voy high, en pleno vuelo voy high, yo voy a vivir con style. En pleno vuelo voy high, en pleno vuelo voy high, en pleno vuelo voy high, yo voy a gozar esta life. En pleno vuelo voy high, en pleno vuelo voy high, en pleno vuelo voy high, yo voy a vivir con style. Mi nombre es Diana Díaz Naguil, mi compañero es Pablo Alarcón y somos los organizadores del Festival Reggae Jamming Patagonia que fue un festival que realizamos el pasado 2 de junio a través de un fondo de la música que logramos adquirir La idea del festival nació de Diana, mío y de otro amigo más que es Felipe Contreras y surgió la necesidad de querer presenciar eventos en vivo de reggae básicamente y porque nosotros somos seguidores y ejecutores incluso de aquel ritmo Este año lo diferente es que traemos bandas el año pasado fueron solo MC, que era un DJ, tira una pista y un cantante entonces este año vienen dos bandas bastante reconocidas y bastante potentes en el mundo del reggae Fue bonito ver a toda la familia reunida en un evento cultural La gente llegaba con frazadas, se sentaba en el suelo y nos dimos cuenta que es necesaria actividades de música abierta a la comunidad Echando esta instancia los dejamos a todos invitados para el sábado 8 de junio en el gimnasio del Liceo Sara Brown a disfrutar de esta segunda versión del Festival Reggae Jamming Patagonia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!